Y ahora nos acompañan en el estudio tres de los ganadores de la décima segunda edición del premio a la excelencia del periodismo, Pedro Joaquín Chamorro. Ana Gilmara Vilches, editora de la revista New, Julio López, periodista de Onda Local y Wilfredo Miranda de Confidencial. Felicidades muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos. Y para acompañarnos para hablar de periodismo, es importante decir que en la categoría de medio ambiente, el jurado premió el trabajo de Radio Voz de Matagalpa por su investigación Agoniza el Río Grande, firmada por Argentina Olivas y Alba Nubia Barcas. Felicidades también para ellas. Julio, comencemos hablando con tu trabajo, tu investigación. Voz ganaste en la categoría de transparencia pública y sostenibilidad por el reportaje Los Medios de la Familia Presidencial Nicaragüense. Lo que revela este trabajo es cómo la familia Ortega Murillo ha venido acaparando la mayoría de canales de televisión, pero también controla portales de noticias en internet y también compañías relacionadas a la comunicación. Todo un entramado que al final de cuentas ha demostrado que el poder siempre se vale en los medios de comunicación para mantener un mayor control. Así es Carlos. Efectivamente el trabajo reconstruye cómo el gobierno nicaragüense ha venido consolidando desde 2007 un poder mediático precisamente para mantener el control político y eso ha contribuido a que haya menos democracia en el país porque no hay mucha pluralidad en los medios de comunicación. Por lo tanto en estos medios que controla la familia presidencial y el otro grupo que controla el empresario mexicano estadounidense Ángel González, no permite que voces críticas que no están acorde con los lineamientos del gobierno se expresen en estos medios de comunicación, lo cual constituye una limitación directa a la libertad de expresión. En el gráfico que estamos viendo ahora que los televidentes pueden ver, voten vos, ustedes lo que hacen es poner nombre a los personajes que más mantienen este control dentro del aparato de los medios de la familia. Juan Carlos Ortega, Carlos Enrique Ortega Murillo y Camila Ortega Murillo. ¿Cuáles fueron tus principales fuentes para lograr esta investigación? Bueno, esta investigación está sustentada en algunos documentos públicos que son escasos de la empresa nicaragüense de telecomunicaciones Telcor y algunas que se publicaron en la Gaceta. Quiero decirte que no salen directamente ellos como dueños de los medios de comunicación, sino que en ese gráfico también se puede apreciar quienes están al frente en la representación legal de estos medios de comunicación. Entonces ahí aparece José María Enríquez, Ociel, Rafael Lechado, Danilo Rafael Lechado Cruz, aparecen mencionados como representantes a estos medios de comunicación que en diversas investigaciones periodísticas, por ejemplo en el caso de José Mojica, creo que es el nombre exacto, aparece como testaferro de la familia presidencial. Entonces en diversos documentos que hacen solicitudes en nombre de estos medios de comunicación, firman como representantes legales de estos medios de comunicación y en el gráfico podés apreciar las conexiones que hay entre este grupo de medios. Un trabajo que está disponible en el sitio web de Onda Local para quien quiera leerlo. Ana Gelmar, en el caso de ustedes lograron un premio por un gran trabajo periodístico multimedia, bastante innovador, titulado Asesinadas en Nicaragua, premiado en la categoría de salud. El jurado dijo sobre este trabajo que es un tema con compromiso social y salud pública que muestra la ausencia del Estado en las zonas más apartadas y vulnerables de Nicaragua. Lo que ustedes hacen es contar los femicidios, contar la violencia contra las mujeres, hablando de cómo se preparó este gran reportaje que tiene varias piezas como un gran reúpecabezas periodístico. Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar este especial, había 16 mujeres asesinadas en Nicaragua, eso fue más o menos para Semana Santa. Cuando lo logramos publicar, que fue para agosto, finales de agosto, ya la cifra era de 37. Ahorita hay más de 40 mujeres asesinadas en femicidio, ¿verdad? Nosotros lo que queríamos era, con las distintas piezas, poder contar diferentes aristas del problema. Por ejemplo, una mujer que muere en un lugar tan lejano como el Cortesal y que es asesinada porque no hay Estado, porque no hay escuela, porque no hay centros de salud. Por ejemplo, si Vilma hubiese recibido atención psicológica porque lo que decían era que estaba endemoniada y tal vez su actitud era resultado de una violación y un trauma psicológico, una supuesta violación porque no se ha podido demostrar. Su destino hubiese sido otro, pero como no hay presencia del Estado, entonces a ella la queman. Nosotros contamos también las relaciones tóxicas en uno de los casos, cuando tu pareja es la que te asesina, cuando una mujer te mata también y finalmente cuando en una zona rural hay una mujer asesinada con su hijo de una forma brutal y como los niños de la escuela, por ejemplo, el impacto que tiene este asesinato en toda la comunidad. Los niños no quieren ir a la escuela, tienen miedo de aparecer muertos como su compañerito. Entonces, cómo todo eso desestabiliza a una comunidad. Y también tratamos de ver el tema geográfico, dónde están matando más a las mujeres. Encontramos que principalmente es en la zona del Caribe y en Managua. Este trabajo es una muestra de cómo una redacción completa se puede integrar para ser una gran pieza de periodismo. Estuvieron involucrados redactores de la revista Nidu, pero también hay un trabajo profundo, grande, bonito, de diseño, de programación. Pedro Molina, caricaturista de Confidencial, también se involucró en el proceso. El trabajo ha tenido una aceptación increíble. Un miembro del jurado del premio dijo que ella misma lo había mandado a su redacción de la prensa de Panamá como un ejemplo de lo que es el periodismo multimedia. Esa es la apuesta de Nidu en este momento. Sí, nosotros tratamos de trabajar como equipo lo más que podamos. Entonces, la idea era dividir las piezas entre todos y que se complementaran desde todos los talentos que cada miembro del equipo tenía. Porque hay algunos a los que se les da muy bien la parte televisiva y de videos, etcétera, etcétera. Y a otros que se les da más la descripción, la narrativa. Entonces, tratamos de aprovechar todos esos talentos e incorporarlos en las piezas. Y por eso, una es una historieta, que en este caso allí es donde entra Pedro Molina, para contar a los niños huérfanos que quedan después de que asesinan a sus madres. Y eso fue para proteger a los niños, porque muchas veces damos información en los medios de comunicación de dónde estudian los niños, cuál es el nombre, etcétera, etcétera. Y esa es la idea y eso es lo que nosotros queremos, pues rescatar todas las piezas que hay ahora en Internet para hacer periodismo, porque tenemos una fuente inagotable de recursos. Y aprovecharlo, hacer cosas diferentes y principalmente eso, pues. Que esas herramientas van acorde a los talentos de cada miembro del equipo. Y si logramos juntarlos todos, podemos tener una pieza como la que hicimos. Y que también, además de contar las distintas aristas del problema, era usar todos los formatos posibles. Por eso hay una entrevista, hay un mapa, hay un video, hay reportajes, hay crónicas. Entonces era explorar todas las posibilidades. El reportaje multimedia está disponible en new.com.ni para quien quiera volverlo a leer o por primera vez quien no lo ha hecho. Wilfredo, en tu caso, el jurado te premió en la categoría de gobernanza municipal por esta serie de tres entregas de reportajes de investigación que hiciste sobre el colapso de la autonomía municipal en Nicaragua. Contanos, en un país donde no hay acceso a la información pública, donde las fuentes oficiales no dan entrevistas, donde todo se maneja con secretismo, ¿cómo pudiste vos hacer estas revelaciones en el caso de los problemas con las transferencias municipales, en el caso de esta posición del gobierno de haber dilapidado todo lo que era la autonomía? En el caso, en todo sistema autoritario, por muy autoritario que sea y lo cierre, siempre hay resquicios donde uno puede buscar información. En el caso del primer reportaje, que se llama Castigo a las alcaldías opositoras, que son las 13 alcaldías que eran gobernadas por el Partido Liberal Independiente antes de estas elecciones, en los datos del Ministerio de Hacienda estaban libres, solo hacía falta hacer un trabajo de análisis de datos y ver en una línea de tiempo cómo habían venido cambiando un poco el tema de las transferencias. Y se evidencia que hay reducciones drásticas en mismos municipios de categoría B, que son la misma categoría, que deberían por ley recibir casi lo mismo, igual, y hay diferencias pronunciadas que simplemente responden a carácter político. Y yo creo que fue el reto del reportaje, tratar de evidenciar cuáles eran los criterios que el gobierno central estaba usando para disminuir las transferencias municipales, en el caso de Pantasma, que son municipios abiertamente opositores y donde ya vimos en las elecciones que hay conflictos, hay muertos. La segunda parte de la gran investigación, el reportaje, que esto lo planeamos en un año electoral municipal, es la destitución de 34 alcaldes, vicealcaldes y un sinnúmero todavía no determinado de concejales, que también han sido descabezados, defenestrados, sin seguirse a criterios legales, o que están establecidos en las leyes, y no son básicamente porque tienen o tratan de ejercer algún tipo de independencia y se oponen al dictado del comandante Ortega y Rosario Murillo, que son los que han anulado todos los liderazgos locales, incluso dentro del mismo Frente Sandinista. Eso mismo nos condujo al tercer reportaje, que fue la protesta por el dedazo dentro de las filas del Frente. Creo que el mérito de estos dos reportajes, de los descabezados, de los alcaldes y de este, es que nosotros logramos causar confianza en militantes sandinistas, porque esos problemas no los están contando los opositores. Nosotros logramos hablar con militantes, cultivamos fuentes con militantes sandinistas, que al principio tenían reticencia de hablar con nosotros, y al final se abrieron y contaron, ok, mira, nos destituyen y de ajustes nos quieren imponer candidatos a las municipales, que quizás por eso se registró de alguna manera, o algún enorme grado de abstención el pasado 5 de noviembre. Es una muestra de la importancia del periodismo independiente en regímenes que llevan una deriva autoritaria, como el que cabece el presidente Daniel Ortega. La serie de entregas de reportajes de Wilfredo está disponible en confidencial.com.ni. En el caso de Onda Local son seis premios a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro, que han acumulado a lo largo de los años. Un premio, un reconocimiento grande a la labor que ustedes han hecho, sometida en un sistema con presiones bastante duras. De hecho, ustedes tuvieron que salir del aire en Radio Primerísima, ahora están en Radio Universidad y siguen haciendo este tipo de trabajo. ¿Los animan estos premios a seguir haciendo el periodismo que están haciendo, a pesar de esta presión oficial? Por supuesto, Onda Local mantiene el compromiso social de seguir trabajando reportajes a profundidad en la radio, que ha sido el fuerte del programa Onda Local, pero ahora también estamos innovando porque estamos en una etapa de transición de ser un programa de radio a convertirnos en un espacio multimedia. Hemos producido algunos trabajos que también han sido reconocidos por esta característica de ser proyectos multimedias que el programa Onda Local ha desarrollado, siempre manteniendo ese perfil de darle voz a la gente de los municipios, que es lo que caracteriza a Onda Local. Y no importa si tengamos que hacerlo de manera online, si tenemos que salir de un medio de comunicación, mantenemos nosotros el compromiso de seguir rescatando las voces de los territorios. Ana Gilmar, en el caso de Nido, ustedes cumplieron un año, ya tienen un poco más de un año este año, de haber salido una propuesta innovadora que viene a darle una cara fresca al periodismo. La escritora Yoconda Belli en su cuenta de Twitter les lanzó un piropo bien bonito la tarde de ayer cuando se conoció el premio. ¿Qué podemos esperar ahora de Nido? ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la apuesta para los próximos años? Pues mira, esto implica un reto bastante grande para nosotros. Casualmente ya, además del Pedro Joaquín, tenemos otro premio que recibimos hoy. Elmer y Danae por una pieza multimedia, enteramente de videos sobre mujeres, cómo hacer mujer en Nicaragua. Y en el caso mío, por una historia de una niña, una adolescente de Chinandega, que era parte de otra pieza que trabajó Jamlec también. Entonces yo creo que para nosotros lo que hace es elevarnos el estándar de calidad y tratar de superarnos a nosotros mismos, pues porque somos chavalos, queremos hacer las cosas bien, queremos aspirar a la excelencia. Y con estos dos premios, en dos días seguidos, realmente nos la ponen difícil porque tenemos que superar eso y esos son los planes para el próximo año. Seguir dando voz a los personajes a los que hemos retratado y tratar de hacerlo cada día mejor. Wilfredo, en tu caso es el segundo premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro y en años anteriores había ganado otro por una investigación, creo que estaba relacionada también al tema... Del canal interoceánico, los desplazados del canal. Los desplazados del canal, exactamente, que también está disponible en confidencial.com. También sos un periodista joven, 25 años. ¿Cómo te ves vos dentro del periodismo en Nicaragua a pesar de estas presiones que estábamos comentando con Julio? Yo creo que esta cosa de los premios a uno le alegran, pues, pero yo creo que también el reconocimiento a uno como periodista y también a las redacciones independientes que están... O sea, acá no tienen acceso a la información, que son asfixiadas económicamente, que son asediadas, que no tenemos acceso. Y creo que eso es un aliciente para seguir haciendo el periodismo independiente que es tan poco y tan escaso la investigación en Nicaragua y que creo que pocos medios lo estamos haciendo. Y creo que, ¿cómo me veo yo? Pues yo me veo haciendo el mismo periodismo que estoy haciendo, pues, un periodismo honesto, tratando de que sea ético y porque de esa manera creo que nosotros creamos confianza en las fuentes y en fuentes que están... A mí lo que me impresiona es que como nosotros, que los tiene el gobierno de Ortega, nos tiene básicamente... Tachados. Tachados. Como mismos funcionarios públicos de su gobierno, como mismos militantes públicos, no solo cuando caen una desgracia, sino ellos mismos cuando creen que las cosas no son correctas, se acercan a nosotros, porque nosotros ofrecemos, digamos, un trabajo ético, que creo que eso es lo que nos ha servido, por lo menos a mí, con las fuentes del gobierno que valoro mucho. Que no son fuentes que te hablan de manera oficial, pero que te dan un montón de información muy valiosa. Y el agradecimiento también es a ellos, a esas fuentes gubernamentales que todavía confían en los periodistas y en el periodismo independiente que hacen de la local, New y Confidencial. Muchas gracias, Julio, Ana Gilmara, Wilfredo, y felicidades nuevamente, felicidades doblemente, al equipo de New que está arrasando con los premios en Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.